Palomero le embrián mucho. Baja y le diga a mi mamá, me parece que hoy... Y el Capone se queda dando vueltas aquí, dando vueltas aquí, dando vueltas aquí... ...hasta que se iba. Por aquí nunca cayó en esta casa. Y ahí es donde me lo coge, mire. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.